Lo siento, hasta aquí llegaste. Se fue a la mierda el perro. El sistema de creencia. Lo sistémico me hizo acordar a lo que hacía Jung. Otro ejemplo de la baldosa. Otro ejemplo, el de ver desde distintos lugares porque está estancado solo en dos y no me deja ver infinitas posibilidades. Otro. Jung, él vivía cerca de un lago. Y el lago a veces sube y baja. Y cuando bajaba dejaba charquitos. Hoponopono me enseñó que esos charquitos son las memorias. ¿Saben qué hacía Jung? Agarraba un palito e iba llevando esos charquitos de nuevo al lago. Los iba conectando esos sistemas y luego hacía un canalcito de piedra y drenaba. Esto es Hoponopono. ¿Ven la imagen? Hoponopono retira esos charquitos. Hoponopono es el palito y los ojos que me permite. Juntar charquitos separados en uno solo y después se lo dirijo hacia él. Es como una técnica de estrategia. Donde, porque esa agua estancada siempre va a decir una palabra. Yo. Ego. Se llama el ego. Y ese charquito es agua estancada. Y el agua estancada se pudre y el agua que se pudre crea bichitos. Y es cuando nosotros tenemos bichitos en la cabeza que nos hablan. Que sí, que no, que sos bueno, que sos malo, que te jodiste, que sos malo, culpable. Andá la mierda, andá carajo, andá la carajo. Y ahora, ¿qué digo, qué digo? Son aguas estancadas. Son imágenes, ¿eh? Imágenes sistémicas. Lo que hace Hoponopono es, a través de la respiración unificada, que es la tapa de la iluminación, es reconectar esos charquitos. Entonces, todos, ancestros, yo, memoria corporal, memoria celular, capullo de almas, esto es genial. A mí me dio vuelta la cabeza. Como terapeuta tuve que romper el título y hice papel higiénico. Porque hay que tener una visión científica y que te rompan casi 30 años de terapia. Donde, ¿cómo no se me ocurrió? Como la de Mendy Kring. ¿Cómo no se me ocurrió? Pero no se me había ocurrido. Y tenía que perdonarme. Porque es más fácil decir, ¿qué? ¿Pero qué me dieron? Y agarrar la facultad. No. Era mi creencia. Yo lo creé. Yo lo creé. Porque lo creí y lo creé. ¿Todo bien, Eduardo? Gracias. Me bajaba el escenario. Yo no me bajo el escenario cuando critico, condeno, ataco. Soy víctima y hay victimario. Estoy arriba del escenario. Me olvidé que soy actor. Ah, y no les cuento. Y no les cuento la plata que tenemos en un banco suizo reservado. Eso es abundancia. Cuando bajo del escenario. Pero arriba soy pobre, rico. Pero es plata de mentira, como el estanciero. ¿Se acuerdan que era plata de mentira? Estoy evocando el ludo, el estanciero, el tatetí, el lupa. El gofio, me falta decir. Se comía. ¿Pero qué edad tenés? Bueno. Yo digo que tengo 58, pero es mentira. Es mentira. Coponopono, cuando digo lo siento, perdón, gracias, te amo, porque reconozco que eso es un sistema que está en mí, pero no soy yo. Me condujo con la respiración unificada al todo lo que es. Igual infinitas posibilidades. Igual el espíritu. Estos tres sistemas, llamado yo, llamado relaciones, porque el segundo sistema es mi relación con mi capullo de alma, con la naturaleza, con el ser rubitorco, con la comida, con la ropa, con las personas, con la pareja. Y me atrapó en roles, en roles que marcan, los deberían ser de acuerdo al momento cultural, social, político, económico que se vive. Pero verdad, nosotros vivimos realidades virtuales. ¿Y cuál es la realidad? Todas y ninguna, dentro de la dualidad. Por eso hay que respetar que todos son viajes sagrados. Porque lo que va a ser la dualidad es decir que mi maestro, mi instructor, lo que yo hago es mejor que lo que vos haces. Y en la unicidad, todo es un gran juego que vivimos experimentando y creando la existencia. No hay mejor. En la unicidad no hay adjetivos calificativos. Hay goce y placer. Porque en la dualidad el placer se transformó en el enemigo del hombre. Comida es ética. No se come, no se todo eso. Está todo bien. Porque es entrando en todo que iré saliendo de todo. Porque en este ensayo y error yo tengo que experimentar que yo hice todo eso pero no pasó nada en mi vida. Al contrario. Qué más confundido que antes. Y tenemos que admitir que es un tiempo de auténticos y tenemos que hacernos preguntas reales. ¿Soy feliz con lo que estoy haciendo? No. ¿Soy malo porque fue bueno conmigo? ¿Soy feliz con quien estoy? ¿Soy feliz con lo que hago? ¿Soy feliz donde estoy? Estas son preguntas que te va a preguntar infinitas posibilidades. Y te va a dar todos los caminos. Pero si sos sincero. Si no, amigo, se llama en psicología, sos un fundamentalista de tu sistema de creencia. Y además querés decirle a los demás que esa creencia es la verdad. La única verdad es la de cada quien. Y cada uno cuando es adulto se hace cargo de sí. Y si yo soy adulto, si estoy con otro adulto y tengo ganas con un tercer adulto de hacer un trencito entre varones, es mi historia. Soy claro. Soy naif. Y ya nadie tiene que decir lo que haga, como decía Reján, de tu culo un pito. Todo hace lo que quiera, pero desde la adultez, qué distinto que es cuando se hace desde la inmadurez, desde la culpa, desde la angustia, desde el castigo, desde la... Pero Eduardo, y no hay normas, no, en infinitas posibilidades, todo es un... y se dirige hacia un bien mayor. Pero, ¿está polarizado con lo peor? No, acá es que no hay mejor de lo que me dijeron y peor de lo que me dijeron. Hay mejor y creativo porque se adquiere un estado de libertad donde la única respuesta del libertinaje fue cuando me encadené en dos opciones. ¿Soy pecador o soy respetuoso de las reglas? Eso creó el libertinaje, eso creó la enfermedad, eso creó la enfermedad individual y social. Pero no hay normas, no, porque dentro tuyo está una capacidad de éticas y estéticas inimaginables. Entonces, ¿saben qué decía Borges? Un mes antes de morir, un periodista en Inglaterra se animó a preguntarle, ¿qué es para usted Dios? Porque Borges era bravo. Borges decía, ¿por qué usted tiene, a veces hace preguntas, respuestas tontas? Y él decía, muy sencillo, porque me hacen preguntas tontas. ¿Qué definición dio Borges? ¿Qué es Dios? Dios es un pulso vital que está en el corazón de toda la existencia, pulseando constantemente hacia mayores perfectibilidades. En el caso de los hombres, hacia una mayor ética y estética. No se tengan miedo, nos han hecho tener miedo. Cuando uno se conecta con infinitas posibilidades, tenemos un mundo de creación por realizar, basada en la ética y la estética. Jamás en el daño a nadie, jamás atacándose a sí mismo, cuando uno es consciente del todo lo que es. ¿Y qué es el todo lo que es? Como no se puede explicar, me han dado una práctica para poder entender la vivencia de saberme uno con el todo lo que es. Y se llama respiración unificada. Y lo que hace la respiración unificada es un paso mucho más elevado de lo siento, perdón, gracias, te amo, con el cual empiecen los primeros meses a hacerlo. Cuando ven algo, identifíquenlo para desidentificarse de que eso está en mí, pero no soy yo. Van a ver el poder que tenían. El autoempoderamiento. Para definir cómo es la energía de infinitas posibilidades, es una energía de autorealización, de autoperfectibilidad, de autotransformación, de autoobservación. Así que hagan un garage muy grande porque van a venir muchos autos en sus vidas. Naif, así no me aburro. Es la autorealización. Es el descubrimiento de un Dios en el cual lo somos, cada parte única en sí misma, con la semilla de la autorealización. Este es el paradigma de lo espiritual. Y no necesitamos más que ejercer la ceremonia sagrada, de sentirnos vivos, de crear vínculos éticos y estéticos, de crear ropa ética y estética, de crear pueblos basados en esta definición de Borges. Es un pulso vital que está en el corazón de todo lo que existe, que pulsa constantemente hacia mayores perfectibilidades. En el caso de los hombres hace una mayor ética y estética. ¿Cómo para aplaudirlo esto? ¿Por qué? Es maravilloso. Si lo podemos... Yo tardé meses en entenderlo. Me lo dieron y se decía qué raro que es este Borges. Después dije, no, mierda. ¿Qué, qué, qué? O sea que nosotros, no existe el mal. El mal existió cuando se evitó el ensayo y el error. No existe el mal excepto en la dualidad. Y cómo nos distrajo, mis amigos. Qué árbol delante del bosque. Pero Eduardo, vos estás hablando... No hablo de... No se puede entender. Ustedes a mí... Yo siento que soy... En la medida que respiro, y lo vengo haciendo hace un tiempo largo, yo me siento puro. Yo me siento transparente. Transparente. Ustedes tienen tiempo para conocerme hace tiempo. No es mucho tiempo el que me conocen. Ustedes han visto en mí un atismo... Graciela, vos ves en mí un atismo de avaricia, de egoísmo, de regateo, de conocimiento. Yo y radio. Bueno, ustedes soy yo. Están ahí a punto de caramelo. Si no, no estarían aquí. Ustedes me crearon a mí. No importa la forma que tomó. Ustedes están recordando, no aprendiendo en Hoponopono. Porque soy su espejo. La vida es benigna. Benigna. Inocente. Inocente. Recuperemos estas palabras. Ese es el Cristo interno. La vida es creativa. La que vida hace el amor. Yo no como mucho. Pero si ustedes ven cómo presento mis platos de ensalada a mí mismo, soy un artista. Los colores que elijo de telas cuando voy a Cusco, a Perú, acá, me traen de la India, yo me rodeo con aromas naturales. El universo me está rodeando. Me dio una casa que vivo acá que se llenó de flores, los rosales. Se llenó de frutos. Tengo todo árboles frutales, que los miro. Pero yo todos los días los riego. Porque yo me hice cargo, como cuando se hace cargo uno de una mascota. Todo es como una mascota. Y esto, ¿cómo lo...? Es un dogma. No, no, no me confundan. Yo no digo que hay que hacerlo. Yo le digo lo que ocurre. Surge. No hay que hacer nada. Escúchenme, ¿eh? No hay que hacer nada. Solo ser. ¿Cómo es lo de la respiración unificada? Dale, pero... Miren que después me tengo que ir. Ustedes quieren quedarse un ratito más conmigo, no ya estar medio agotado. Se toma en cuenta la respiración como una especie de truco. Y guarda que un truco, cuando dependo de él, se transforma en trampa. ¿Cuánta gente la veo entrampada en trucos de mantras y de espiritualidad, donde se separan de los demás? ¿Cuántas? Y acá muchas más que en otros lugares en capilla. Pero para... Soy yo, ¿eh? Soy yo que sigo siendo fundamentalista y polarizado en O.O. Yo les cuento lo que veo y estoy trabajando en mí. Llevo la atención a la respiración y empiezo a imaginar lo que la psicología transpersonal me enseñó. ¿Vamos a jugar a como sí existen otras vidas? Porque todavía no fue comprobado. Científicamente. Pero hay que abrir la cabeza. Porque muchas cosas no eran y después fueron. ¿Vieron que prendieron la luz? Acá se gasta la electricidad. Me gustaría que pongan, aunque sea un peso, entre todos los que somos, un peso, ¿sabés cómo ayuda acá la institución? Para que tengan sillas. O sea, tomo conciencia de esto porque me encanta ser tan espontáneo que puedo romper porque yo siempre me acuerdo de lo que dije porque me hice cargo de mí. No me hago el tonto. Y sigo con lo que seguía. Por favor, no se olviden. No tenemos que poner una gorra ahí o un sombrero mágico. ¿Sí? Se los voy a recordar si quieren porque yo a veces me olvido también. Somos humanos, ¿verdad? Yo empiezo a sentir que empiezo a respirar con las células. Hago como si. Cuando inhalo, inhalan mis células. Cuando exhalo, exhalan mis células. Y luego mis tejidos porque las células forman tejidos. Células forman un sistema llamado tejido. Y los tejidos forman un sistema, todo es sistémico, llamado órgano. Y un órgano forman un sistema llamado el aparato respiratorio o el sistema digestivo. ¿Sí? Y el sistema de aparato respiratorio forman a Eduardo, al cuerpo. O del aparato locomotor. No les voy a dar lecciones de secundaria ni primaria. Empiezo a sentir que respiro con las células. Hago como si. Luego que empiezo con los tejidos, luego con los órganos. Todo mi cuerpo respira. Soy un gran pulmón que inhalo y exhalo. Luego empiezo a sentir que mis moléculas, mis partículas, mis átomos y los niveles subatómicos en sus núcleos también respiran. Cuando inhalan, se ensancha. Yo tomo la conciencia cuando se llenan los pulmones. Entonces inhalo y se ensancha la célula. Exhalo. Se hace más chiquitita. Es un juego. Es un juego. Pero son juegos, trucos. No son trampas. Son trucos. ¿Por qué una astilla saca la otra y después las dos se tiran? A ver. ¿Soy naif en el ejemplo? ¿No me entendieron? Necesitamos a veces de pequeños trucos. Pero cuando lo hago prescindible, soné. Me olvidé de mi poder. Yo necesito un hombre. Yo necesito una ceremonia de fuego para amar a la tierra. Pero si tengo que hacerlo todos los días es porque me estoy olvidando de que ya la amé. Ya se quedó. No podemos creer en nosotros porque creemos que somos malos y buenos. Por eso, cuando yo descubro que soy inocente y benigno como la vida, esa condición humana se retira sola, se borra. Esto es Hoponopono. Empiezo a sentir que empiezo a respirar con lo mejor y lo peor de mí. Ya no hay mejor y peor. Entonces yo ya respiro con mi mundo anímico, no con mi mental superior o con mi mental inferior o con mi emocional superior o emocional. Ya está. Eso ya me sirvió. Ya está. A otra historia. Gracias. Lo siento. Perdón. Te amo. Me trabo a la mierda. Empiezo a sentir que soy una unidad que siente, una unidad que piensa, una unidad de chakras, una unidad de meridianos, una unidad de redes y redes y redes como enseña el balancing. Ya somos todo eso cuando yo inhalo. Soy una unidad. A esa unidad se llama yo. Pero también están mis ancestros. Lamento. Tenemos que invitar círculos y semicírculos. Abuelos, tatarabuelos, siete generaciones también están respirando conmigo. Cuando yo respiro hasta con los ancestros me digo como una sola fuerza, como un solo poder, como un solo santo aliento. Voy recordando quién yo soy. Lo que estoy haciendo es reconectando charquitos, miren cuántos, sistémicamente. No hay ni que cambiar el piso, ni que modificar la casa. Algo ocurrió que todo el pueblo, algo pasó que vino una herencia de alguien que todo el pueblo se hace nuevo. ya no hay que limpiar la mesa. Todo nuevo, pero inimaginablemente nuevo. Olvídense de la mesa, olvídense del piso, olvídense del hidrio. Esto es más. Lo jamás vivido. Si me paro en infinitas posibilidades, eso es lo mínimo. No hay techo, no hay piso. Somos seres por fin llamados dignamente hijos del gran creador. Somos seres creativos. Pero en infinitas posibilidades, porque crear con así o así, no, era muy aburrido. Era todo monocromático. Es decir, blanco y negro, ni color. Lo que sabe en pintura sabe lo que estoy diciendo. Entonces, eso se llama sistema yo. Muy bien. Voy a empezar a respirar con todos los que me rodearon, rodean y rodearán. Ah, ya que estamos. Voy a poner límite al universo. empiezo a sentir que también respiro con ellos. Lo están haciendo ahora conmigo, ustedes. Y si sumamos a la humanidad entera, la que en este momento está dando su última inspiración o la primera inspiración, el que nace y el que muere. Ahora, ahora. Y respiro con ellos. Y si respiro con Gaia y empezamos a decirle, y si respiro con el reino mineral, es todo imaginación. Vegetal, imagen en acción. Animal, más el humano, el elemento agua, aire, fuego, tierra, desde una lágrima, desde una gota de rocía hasta un océano, el agua, desde un hielo glacial hasta el vapor. Qué imaginación que tenés. Somos ricos en imaginación. Entonces empiezas a sentir que respiro. Con todo Gaia, con toda la humanidad. Esto está ya subido en YouTube y ustedes lo pueden tener si lo van a buscar acá a la vuelta, esta respiración guía, que terminó guiando la respiración. Eso se lo estoy contando. Y luego empezamos a respirar con nuestro sistema planetario, con Júpiter, con Marte, sí, ay, qué lindo, ¿eh? Con el Sol, también. Con todas las formas de vida que hay, sí, aunque no la sepan, Y si le sumamos la galaxia en que nos encontramos, siempre inhalo y exhalo sabiendo que mi nariz es el punto de referencia y lo otro es un estado de conciencia que se llama intención. Yo voy poniendo intenciones a la respiración. Y si respiro con todo el universo, no la galaxia, es todo. Como una sola fuerza, como un solo poder, como un solo santo aliento, se puede, todo se puede. Si somos seres que tenemos imaginación. Ahí estuvimos trabajando con el segundo sistema que se llama relaciones. Desde respirar con todos los que me rodearon, rodean y rodearán, hasta el universo entero, porque mi relación con el universo existe. Y no nos hablaríamos de Hunapku que trajo desde el Sol Central una energía hasta acá. No lo hubiésemos dicho. Entonces, ¿creemos o no creemos? Creemos. Y el que no cree, estás en un sistema de creencia que cree. respetalo, respetalo, pero algo debe de ocurrir. Entonces empiezo a respirar. Y después voy a lo sutil. Lo sutil es lo que todavía la ciencia o mi mente no lo vio. Pero, ¿por qué siempre se habló de ángeles y nadie los vio? ¿Por qué se hablaron de hadas? ¿Por qué se habló de energías cósmicas a través de logos mesiánicos o logos planetarios? ¿Por qué se habló de una energía que no conocí de un señor que llamamos Jesús? ¿Y por qué yo siento que me conecto? Bueno, sutil se llama. Y si respiramos con todo el mundo de lo sutil del planeta Tierra, hermandades, hermandad blanca, logos, logos planetarios, logos solares, logos... Y si respiramos con dimensiones y hermandades galácticas en distintas dimensiones, con todo el universo, con todas sus dimensiones y empiezo a sentir que respiro. Además de con mi célula, Eduardo, sí, además de con tu célula, además de con mi... con mi pareja, sí, sí. Vos jugá. Y empiezo a respirar. Yo, relaciones y con lo sutil, con todas las cosmovisiones, que si existe o no la reencarnación, que si cuando muero puedo volverme a ser una lombriz o si yo creo que solo se va a evoluciones. Todas las ideas cosmogónicas de hindúes, japoneses, chinos, todos los modos del budismo zen, todos los que interpretaron, todo, lo respiramos. No hay compartimientos estancos acá. Me hice un ser de una tolerancia y una amplitud y respiro y exhalo. Y si después digo reconecto yo relaciones y sutil, los reconecto. Hacemos como lo que decía Jung, estos tres niveles de charquitos que los reunimos, todos los charcos los reunimos y los mandamos a la fuente, o sea, al laguito. O sea, y si nos zambullimos al océano de la divinidad, como muñequitos de sal, ¿qué ocurre si me zambullo en el océano de la divinidad? Me voy disolviendo y me transformo en océano de la divinidad. Amigos, les estoy explicando lo que está trayendo el nuevo paradigma, el salto de la conciencia y cómo los seres ascendidos esto lo supieron y lo recordaron. Y estamos por dar este salto. Así, sin trajes, sin micrófonos, sin cobrar grandes cantidades de dinero para escuchar estas charlas con humor y no podemos ya negar que si hay humor hay amor y si hay amor tiene que haber humor. Y así de sencillo decía Jung, qué difícil que es ser sencillo. Sí, sí, era difícil. Hay un cuento de Benítez que buscamos afuera y donde se escondió la verdad adentro del hombre que es donde no busca y nos dijeron todos que la clave estaba adentro tuyo. Mis amigos, les acabo de mostrar el portal más maravilloso que abre todos los portales no sólo en la tierra sino en las dimensiones y nos reconectan y nos reconectan al todo lo que es. Igual infinitas posibilidades, igual el espíritu. Porque decir espíritu y decir el todo lo que es es la misma cosa. Pero cuando Dios se espeja porque lo descubrí dentro mío y lo veo en el todo lo que es los dos espejos se implotan y sencillamente descubro que soy el que soy. Porque ni la palabra yo aparece porque yo implica otro. El paso que sigue a la palabra yo soy es soy. Y esto yo lo llamé respiración unificada. Así es como los hombres de Australia los maestros de todos los tiempos los seguidores de Shiva los grandes iluminados se autorrealizaban cuando descubrieron que eran uno en el espíritu y con el todo lo que es en todo momento en todo lugar eternamente aquí y ahora no mañana no ayer ahora respiro reconectado al todo lo que es. Les he compartido mi mayor secreto mi mayor tesoro en esta vida porque ustedes son ¿entienden lo que significa Inglaset? Inglas tú eres yo y cuando esto se sabe no se puede no compartir no tiene precio no se puede vender entonces ¿cuál es tu práctica? ¿puedo explicarle que somos uno con el todo lo que es? cuando entendí Hoponopono antes no lo podía entender lo intuía de que afuera no hay nadie porque yo soy todo lo que es Dios en acción son las campanas por algo ¿verdad? Aleluya hace un ratito una hora todos percibieron el noble silencio la cabeza se aquietó ¿verdad? es esto entonces esto como truco por un tiempito parece que es un ejercicio donde voy respirando con mis células con mis órganos con yo con relaciones con lo sutil esto es un estado de conciencia que se disfraza de técnica de truco pero que las apariencias no los engañen esto es un estado de conciencia un estado de conciencia que recuerdo la mayoría somos cristianos por primera vez recordé vivencio experimento que en Dios vivo en Dios me muevo y tengo el ser el cual yo soy la práctica el truco cada vez les doy menos son dos ejercicios uno cuando estoy en la pantalla de la vida y de repente me voy dando cuenta que lo que veo ahí está en mí pero no soy yo y le digo a eso generalmente en lo que nos molesta eso que nos hizo impotentes esa enfermedad ese dolor lo miro y le digo lo siento perdón gracias te amo nada más no porque si estuvieron esta hora dos horas conmigo ya entró y la secretaria ya se informó somos más sencillos de lo que hemos creído hasta ahora somos más benignos e inocentes de lo que creíamos somos más magia de lo que ni imaginábamos porque éramos estrechos de imaginación como imaginar alguien otro ejemplo de Coponopono que es o uno o dos y no uno más dos igual a tres el tercer lenguaje donde se forma la primera figura geométrica sagrada hasta ahora hemos vivido en uno o en dos River Boca Peronistas radicales y si eran peronistas es a favor o en contra de la intendenta todo es dos o o no pudimos sumar rojo o azul era monocromática nuestra realidad aparece el amarillo cuando aparece el amarillo los colores se complementan además de o rojo o azul cuando se juntaron formaron el violeta pero el violeta con el amarillo forma el marrón y el amarillo con el rojo va formando el naranja los colores secundarios complementarios entonces a partir de Hoponopono descubrí que es así uno dos infinitas posibilidades de colores también o estás dentro de la baldosa o estás en el borde son palabritas sistémicas yo a veces escucho personas donde no cuentan hasta tres cuentan o uno o dos o river o boca o bueno o malo o faldeo o no faldeo o o o o o o o dije no sabemos contar más que hasta dos Hoponopono me enseñó a contar uno dos infinito y me abría infinitas posibilidades que distinto es pintar todo en rojo no cromáticamente todo en azul a de repente encontrar una paleta de infinitas posibilidades a esto se lo logra respirando uno con el todo lo que es pero Eduardo y después que nos toca hacer jamás vivido pero el paso siguiente es ser el hacer se hace solo déjense sorprender déjese sorprender no se sabe lo que va a ocurrir en infinitas posibilidades pero de seguro una fuerza que busca perfectibilidades éticas y estéticas se lo garantizo aquí estoy por eso para mí mi mejor mi mejor frase son dos o tres es que no hay mejor sermón que fray ejemplo mi sermón es que yo experimento lo que digo yo lo experimenté y les hablo desde el que experimentó no desde el que compró libros o hizo cursos obtienes títulos con toda la humildad el ejercicio de experimentar el ejercicio de parándose en infinitas posibilidades es un espacio semejante a ser mínimamente un Dalí digo Dalí digo Leonardo da Vinci en lo que es vivir no en el arte trasciende el arte en el arte de vivir hacemos la práctica yo los guío la dejo grabada por si la quieren tener generalmente esto se va a hacer en cualquier momento en cualquier lugar de todos los modos no quiero dar ejemplo porque voy a caer en alguna alguna aguasada en todo momento pero todos 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 sí todos uno puede estar sentado en el inodoro y hacer esta respiración porque acá se rompió lo sagrado lo pulcro se rompió todo es sagrado ¿cómo no va a ser sagrada la caca que si se queda adentro nos revienta? tiene que salir tenemos que digerir no eso es cochino que la mano que no te pongas con la mano pero se lava es así es como hemos negado hemos negado con conceptos de error de equivocación yo no me yo les doy un ejemplo y les pongo a la práctica si hago un recreo porque yo me tengo que me conecto demasiado así a mí no me tuvieron que decir no tenés que matar un animal tenés que no no yo cuando me di cuenta de que si yo agarro una fruta la corto del árbol la huelo la como ahí no más y no puedo hacer lo mismo con una gallina no puedo matarla agarrarla escuchar el chillido morderla y comérmela me di cuenta que yo era vegetariano no parece naís lo que les cuento lo pensaron como mi sobrina ¿qué hace una princesa? quedarse sentada nunca lo había pensado porque no es lo que les cuento me lo había pensado no es como mi sobrina lo que les cuento lo que les cuento me lo había pensado con una princesa